Música Como el señor de Jesús Moya ¿Cómo es el nombre suyo? De Vita del Valle ¿Cómo es el nombre suyo? El nombre mío es Juan Almonte Brito ¿Qué le pasó? Los ladrones en estos días me atracan Ya van dos veces que me atracan en el motor Y hasta ayer me roban cuatro quintales y medio de varillas Del patio de mi casa Donde ese patio está acercado al rojo Entonces se lo llevan por detrás Yo le dije al vecino que chequee la cámara A ver si él lo ve en la cámara Mírenlo aquí la cotización De mil y pico de pesos Cuatro quintales y medio de varillas se llevando ¿No tiene su sobra? Sí, me tiene su sobra La policía tiene que actuar con esos ladrones Ellos están conmigo Ellos van Parece que cuando uno no está ya en la casa Hay que llevar porque no fue de noche A jugar de día que se roban Por la parte de atrás ¿Usted cree que se saca de la misma persona? Que la otra cosa también Son ladrones No sé si es la misma persona Pero son ladrones Los que andan atracando son ladrones Y eso también A esos ladrones hay que darle para abajo Juan Almonte Brito Como presidente de la Junta de Vecinos Con señor Boya De Vita del Valle Aquí de San Francisco de Macorilla Lo de Valle Menu A la l presidenta Conseguida ¡Vamos old look skal